¡Suscríbete al canal! Con la música de fondo de Vuela Vuela, el elenco completo manifestó su alegría por estar presentes en esta fecha, y darle la bienvenida a los nuevos grupos, así como estrenar escenario, expresó Boroboy. Señalaron que el público disfrutará de un concepto nuevo, así como un escenario diferente, pues el agregar a estas dos agrupaciones implicó incluir a 10 personas más en el escenario. Los ensayos fueron para volvernos a adaptar a nuestros nuevos espacios, anteriormente con Kaloyov 7 teníamos bien adaptados los pasos, pero ya nos estamos acomodando, coincidieron. Sobre el tercer disco que saldrá a la venta del concepto 90' S Pop Tour, aseguraron que cambió en un 80% ya incluyeron los temas de Mercurio, y Magneto que son las consentidas del público, pero todos los temas serán tomados de los shows en vivo. Boroboy dijo que este Shogu ya está prácticamente listo, y que tuvieron la suerte de estrenar en una presentación anterior. El Shogu de hoy lo ofrecerán Gins, OV-7, Mercurio, Magneto Litsi y Desacados. Por último, aprovecharon para desmentir la información que se ha difundido sobre la falla de memoria y su mala condición física, lo cual ha opacado su gira. Todos estamos muy bien, estamos sanos y en facultades para dar mucho más presentaciones, así que no estamos viejos, cansados o sin memoria, dijo Alan de Magneto.